y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy te voy a recomendar el mejor personaje si todavía no has cambiado tu personaje todavía quieres elegir un personaje te voy a recomendar el mejor personaje para que así puedas ganarte lo que es lo mejor que hay chicos el mejor personaje te voy a recomendar de todos esto de verdad de verdad de verdad pues te voy a recomendar cuál es el mejor de todo de todo de todo de todo un solo personaje para que lo canje de una vez de volada chicos como ven mire ya somos heroico hace muchísimos tiempo y la verdad te voy a mostrar los personajes que yo uso para subir a heroico te voy a enseñar chicos las habilidades de los personajes para llegar a heroico primeramente chicos te voy a invitar a un sorteo gratis de una recarga de 500 diamantes un pase élite y un personaje chicos recuerda que debes de participar en el sorteo suscribiéndote activando la campanita dejando tu like y compartiendo el vídeo en el comentario fijado te estaré dejando los requisitos para que los haga y puedas entrar al sorteo correctamente y no te quedes fuera todas las semanas tenemos nuevos ganadores nuevos premios así es que activa tu campanita bro y mucha suerte en el sorteo chicos para hacer el sorteo ya saben lo que tienen que hacer ya 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 bueno chicos aquí vamos con los personajes los personajes que yo te voy a recomendar de primero el primer personaje que vas a elegir es a 1 24 el primero si no tienes a los si no tienes acá si no tienes a yo se elige a 1 24 para que te regenere vida chicos hay muchas personas chicos que lo escuché ahí diciendo que el personaje de kelly no vale la pena porque lo están dando con oro que bla 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 vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto vamos a la tienda no vamos a ver y vamos a ver dónde está kelly a ver si la dan yo no la tengo porque ya la tengo equipada pero si vale oro pues no la pueden coger si vale oro si van a la tienda y dice que la puede comprar con oro está bien cómpratela con oro muy bien porque no vamos a desperdiciar este token que no han dado pero si no la dan con oro pues el mejor personaje es que él y chico todo el mundo usa que él y todo el mundo porque el que él y te va a ayudar a moverte bastante rápido te vas a ayudar a desenvolverte muy rápido si un compañero un enemigo te cae atrás pues te va a matar súper rápido si tú no tienes aquel y no te le vas a poder ir bueno chicos el personaje que yo elijo de todo esto de todo de todos estos personajes es a moco el mejor personaje que cuenta diamante es moco chico de verdad es te va a ayudar muchísimo a subir rápido de rango a gran maestro a clasificatoria duelo de escuadra te va a ayudar mucho porque si tú eres una persona que juega duelo de escuadra en duelo de escuadra es muy importante usar a moco porque moco te va a revelar la habilidad de personaje donde se encuentra el enemigo desde que le dispare todo el mundo va a saber que este enemigo va a estar ahí si este enemigo llega a tumbarte entonces tus enemigos ya saben dónde estás y pueden que lleguen y te revivan de una vez la segunda personaje capella 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 chicos capella 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 club no es la segunda personaje que vas a elegir sabes por qué crack porque te va a ayudar muchísimo a jugar también en dúo en escuadra porque si te tumban vas a durar mucho mucho más tiempo totalmente gratis así vas a durar bastante tiempo sin tener que morirte bueno chicos y el tercer personaje que yo recomiendo de verdad de verdad de verdad es aquí a este pana luqueta luqueta pvp aumenta al máximo con cada asesinato luqueta te vaya te va a dar hasta 135 de vida 35 puntos más de vida que tu oponente es muy bueno este personaje chicos así es que de verdad pues te recomiendo mucho a luqueta chico pero de verdad de verdad aquí tú vas a ir eligiendo mira vas a entrar ahí y vas a ver qué hacen esos personajes y dependiendo lo que tú juegues dependiendo tu jugabilidad dependiendo como sea que tú juegues si tú rucheas si tú eres de larga distancia si tú eres de corta distancia entonces vas a tener que elegir un personaje que tú quieras si eres una persona que eres súper manco y que de verdad necesitas una ayuda entonces yo te voy a recomendar hallato hallato es un personaje que te va a ayudar mucho porque fácilmente te puede sorprender que a la hora ya del del último disparo pues te lleves a tu oponente hallato hallato es muy bueno chico de verdad te lo recomiendo hallato es para los bancos como nosotros pues ya tú sabes yo me gusta hallato porque yo soy manco también yo sé yo uso mucho a yo sé esa es una de mis habilidades favoritas yo sé que aumentan la velocidad mientras el enemigo te dispare pues te le vas a poder escapar súper rápido o le vas a poder dar la vuelta y lo vas a poder sorprender yo sé es una habilidad súper buena así es que también te la recomiendo antonio rafael rafael oculta la ubicación al disparar esta habilidad es muy buena la de rafael porque rafael trae un silenciador predeterminado siempre y cuando tires con una bala a r que coja bocas vas a tener vas a ser silencioso vas a ser silencioso vas a hacer silencioso pero así es que si te gustó este